Lindsay Lohan rompe el silencio, y en Moscú dio una entrevista donde habla de su tormentosa relación con el joven millonario Igor Tarabasov. La actriz concedió una entrevista para Channel One, de la televisión rusa, donde declaró, me fui a la cama y él irrumpió en mi casa. Empezó a estrangularme, temía que Igor me lanzara ácido en la cara. Salté al balcón y grité con todas mis fuerzas, él está tratando de matarme, llamen a la policía, soy afortunada de venir a Moscú a hablar. Lohan en poco tiempo de relación, estuvo hasta comprometida en matrimonio con Tarabasov, con quien protagonizó una pelea en una playa griega, de la cual un vídeo se convirtió en viral en las redes. El Daily Mail asegura que la actriz cobró casi un US$1 millón por conceder esa entrevista. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. Gracias. Gracias.